¿Qué hay mi gente? Un saludo, este es KRG, estamos en las instalaciones de Authentic Records. Quiero invitarlos a una studio session conmigo para que sepan las formas como yo trabajo y como yo trabajo mis producciones, ¿ok? ¿Qué hay mi gente? ¿Qué hay mi gente? Ya tenemos el instrumental, me siento un poquito en cortavena o eso, vamos a escribir algo. Bueno mi gente, así fue como sucedió este tema, espero que les guste y lo tendrán pronto, ¿ok? Un saludo a DJ C, Tiffany Ramirez, DJ X, Authentic Records, DJ El Soto y estoy pego.com, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!